Yo soy nacido en corriente, la tierra del chamamé, que lo cantan con cariño y lo bailan con placer. Ahora en Buenos Aires me divierto con amor, cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón. El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul, con una franja de oro y estrellas de norte a sur. En el arco de mi cuadro el que ataja es un cantor, que canta porque le gusta los chamamé de mi flor. Los que están en las tribunas, a coro cantan con él, cuando no esté a delantera, los goles suelen hacer. Boca a boca, viva boca, cantan todos con primor, dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor. Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor. El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul, con una franja de oro y estrella de norte a sur. En el arco de mi cuadro el que ataja es un cantor, que canta porque le gusta los chamamé de mi flor. Boca a boca, viva boca, cantan todos con primor, dan primor. Una bondad del cielo de honda ternura, encierra la dulzura de su corazón. Estrella bendecida de inmenso cariño, que alumbra desde niño mi fe y mi ilusión. Estrella bendecida de inmenso cariño, que alumbra desde niño mi fe y mi ilusión. Yo sé que para ella soy toda su gloria, que vivo en su memoria, cerquita me dio. Madrecita querida, madrecita adorada, he vivido luchando tan solo por ti. Si tus ojos cansados ni te daron mis ansias, que no haré madrecita por hacerte feliz. Una bondad del cielo de honda ternura, encierra la dulzura de su corazón. Estrella bendecida de inmenso cariño, que alumbra desde niño mi fe y mi ilusión. Yo sé que para ella soy toda su gloria, que vivo en su memoria, cerquita de Dios. Madrecita querida, madrecita adorada, he vivido luchando tan solo por ti. Si tus ojos cansados mitigaron mis ansias, que, 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 que...